¡Cumpleaños, feliz! ¡Vale, vale, vale! Han sido unos años difíciles, la verdad. Pero estoy feliz. Y la razón sois todos vosotros. Soy el tío con más suerte del mundo. Va, pide un deseo. ¿Wade Wilson? Tiene... ¿Quieres asustarme con eso? El Pegging no es nada nuevo para mí, colegui. Pero sí para Disney. Señor Wilson, veo que se ha defecado encima estando inconsciente. No estaba inconsciente. ¿Tú quién eres? ¿Y qué hago aquí? Acompáñame. Wade, eres especial. Esta es tu oportunidad de ser un héroe entre los héroes. Ya pillo por dónde vas, Sensei. Tu pequeño universo cinematográfico está a punto de cambiar para siempre. Soy el Mesías. Yo soy. El Jesucristo de Marvel. ¡Ayúdame! ¡Hostia puta! Esto me flipa. ¡Alto! No te quedes ahí, Orangután. Ayúdame a levantarme. Mejor no. Ya me apaño yo. Gracias. No te quedes ahí, yo.